Bienvenidos todos a un nuevo directo de Afec Football Academy. Hoy tengo el placer de estar con Julen, que es profesor nuestro dentro del curso de preparador de porteros. Y bueno, vamos a pasar un ratito, como hemos hecho en anteriores ocasiones con los profesores, resolviendo un poco estas preguntas que nos han dejado en nuestras redes sociales. Primero que nada, bienvenido Julen. Muchas gracias. Nada, cuéntanos, por si hay alguien que no te conoce, la trayectoria que tienes, dónde has estado estos últimos años, qué rol has tenido dentro del mundo del fútbol. Cuéntanos un poco tu experiencia hasta ahora. Bueno, pues como portero he estado, bueno, crecí en las categorías imperios de la Real Sociedad y luego de ahí a pasar Real Unión. He estado luego por Noja, Jerez de los Caballeros en Extremadura, Linares en Andalucía. Bueno, un periplo por toda España. Y luego ya como entrenador, pues bueno, empecé en las categorías inferiores del Real Unión, en el Real Unión B. Se cargo también del fútbol base, de todas las categorías, tanto coordinando como entrenando. Y bueno, de allí también empecé en la Federación Vasca, como entrenador de porteros de las categorías sub-14, sub-16 y sub-18, que fui compaginando tanto el Real Unión como con la selección de Euskadi. Y luego ya pasé al B.A. Sain con José Luis Rivera, de la división, también compaginando con la selección de Euskadi. Y ya me llamaron para ir a India, a la primera división. Y bueno, ahí es donde he estado las dos últimas temporadas, en el Bengaluru Fútbol Club de la Superliga India, entrenando en primera división y bueno, tuve la suerte que tenía al portero de la selección absoluta India trabajando conmigo. Y bueno, ya he estado estas dos temporadas y bueno, y ahora esperando un nuevo proyecto. Muy bien. Muy bien, Julen. Pues permíteme en un minutito, por fa, para comentar que tenemos esta tercera convocatoria del curso de preparador de porteros abiertos, en la que precisamente el propio Julen es profesor del curso en dos de los módulos, también forma parte del profesorado Dani Cadena, que ya lo hemos tenido por aquí, Javi Pérez, que también ha estado por aquí, y Juanjo Roa, que seguramente sea el siguiente en esta cuarta convocatoria, el pasarse por estos directos donde vamos resolviendo preguntas que nos van dejando los alumnos o los que no son alumnos por las redes sociales. Si hay alguien que esté interesado, pues que sepa que entrando en afecfa.es, seleccionan el curso de porteros y aquí tienen toda la información, módulos, los propios profesores, en los distintos niveles que hay, etcétera. Así que, Julen, para no entretenernos mucho más, vamos a pasar al grano, que realmente lo entretenido de esto son esas preguntas que nos han dejado. No queremos tampoco quitar mucho tiempo, porque sabemos que al final estos directos, lo ideal es ir al grano con esas preguntas que hemos recopilado, y que, bueno, que los que estén detrás, incluso los que lo vayan a ver luego en diferido, pues que puedan sacar esas pepitas de oro que nos puedes dejar tú con esas respuestas. Así que vamos a pasar directamente a la primera, que nos la deja Andrés vía Twitter, y nos pregunta si hay mucha diferencia en el entrenamiento de porteros a nivel nacional con lo que has visto tú también a nivel internacional en esa experiencia que has tenido en la India. Vale, en mi caso, en la India, pues sí, el nivel de los porteros es inferior, es inferior en rasgos generales. Sí que es verdad que yo al tener al portero de la selección absoluta a India, su nivel es muy superior al de restos de porteros indios. De hecho, ha jugado en Europa, y ha jugado a Europa League, y bueno, sus cualidades son superiores, la verdad. Su nivel puede equipararse a un portero de segunda división en España. Pero sí que es verdad que al final nosotros tenemos la suerte de que llevamos muchos años ya trabajando en nuestro mundo de la portería, y se nota que al final esa cultura futbolística, que aquí mamamos desde pequeños, y que ya tenemos unos conocimientos que con 13, 14 años ya los vamos adquiriendo porque tenemos muy buenos entrenadores, ya no solamente a nivel de entrenador de porteros específicos, sino también como entrenadores de equipo, pues al final es normal que en ese aspecto el nivel sea superior. Pero por otros países como China, Qatar, y todos estos que sí que están invirtiendo mucho dinero en fútbol base, y quieras que no, su nivel se va viendo, ¿no? Tú cuando ves los partidos ya de sus selecciones absolutas, el nivel es mucho más superior de hace 15 años. Eso es porque al final han invertido en fútbol base. Y cuando inviertes en fútbol base, pues a medio o largo plazo empiezan a dar sus frutos. Pues como puede ser un China o un Japón, que los hemos visto en los últimos mundiales, ¿no? Sí, coincido contigo en eso que comentas. Al final todo el trabajo que se hace en fútbol base, ya sea a nivel de porteros, como jugadores, bueno, como metodología, como entrenamiento, en las distintas áreas que engloba el fútbol, todo ese trabajo que se está haciendo en los distintos países que han querido enfocarse en ello, pues ahora es cuando se empieza a ver esos resultados. A medida que vayan pasando los años, se van viendo en selecciones, especialmente como te comentaba la China o la japonesa, pues son países que han dedicado bastante a nivel económico, han hecho una inversión en el mundo del fútbol y ahora es cuando ya empiezan a recoger esas semillitas que habían plantado hace ya 10, 15 años incluso. Y en el mundo del portero, pues es prácticamente igual. Si el país enfoca al mundo del fútbol, invierte, forma al final a los entrenadores, que es muy importante, bueno, de ellos dependen también el crecimiento que se tenga en fútbol base. O sea que si se dedica a esa formación primero, pues obviamente los resultados a medio o largo plazo van a estar ahí. Vale, pues la siguiente, Julen, va un poco orientada también a lo que hemos estado hablando ahora, de ese nivel que tenían los porteros que tú has podido entrenar. Y aquí ahora nos la pregunta vía Instagram, nos dice, ¿qué importancia le darías al entrenamiento, al segundo o incluso al tercer portero? Porque tú comentabas que, claro, tú tenías un portero que era titular y además que era el porter titular de la selección india. ¿Qué rol le dabas o qué importancia le dabas al entrenamiento de ese segundo o ese tercer portero si tenías? Vale, al final es verdad que, en este caso, en el portero titular, porque es claramente el titular y ese que va a jugar, pero nunca hay que perder de... hay que entender y sobre todo por el respeto a los otros compañeros de que también están ahí. Entonces, bueno, es cierto que los porteros firmaban en el equipo donde estábamos, eran conscientes del rol que iban a tener. Más de aprendizaje junto al portero titular que el poder pelear un puesto con el portero titular, porque sabían que era prácticamente imposible, porque sus características es que son muy buenas. Entonces, yo, por ejemplo, este año he tenido a cuatro, porque siempre me ha gustado tener al portero, a un portero del filial con nosotros trabajando. De hecho, este año el nuevo entrenador que ha ido con el... un entrenador nuevo que ha entrado, que ha ido con su propio staff, por eso yo no he renovado, ha decidido que el segundo portero que teníamos nos renueve y se ha quedado con el que estaba de tercero y ha subido como tercer portero al portero del filial. O sea, porque la progresión que ha tenido ese portero en ese tiempo, ya no porque haya sido conmigo, porque si no hubiera sido conmigo hubiera sido con otro y hubiera todo exactamente igual. O sea, no es mérito mío, sino que es mérito del portero. Ha sido espectacular, porque es muy fácil. A unos porteros que apenas han tenido entrenamientos específicos de calidad, pues es muy fácil que haya una progresión muy grande en un espacio corto de tiempo. Yo todos los entrenamientos los enfocaba no solamente sobre el primer portero, sino sobre unos aspectos técnico-tácticos que ya tengo programados para los porteros, no para el primero, ni para el segundo, ni para el tercero. Así que es verdad que a la hora de hacer mis entrenamientos, lo que tengo en cuenta es qué aspecto técnico-táctico me toca en ese microciclo, aspectos o errores que haya cometido en el último partido, poder trabajarlos durante la semana, ver, después de haber analizado a Lopo, ver cuáles son sus puntuales y por dónde hacerlo para poder trabajarlos durante la semana, para que cuando llegue el partido sea lo más real posible y que lo hayamos trabajado durante la semana, no es lo mismo un equipo contrario que te espera en bloque bajo para salir a la contra, con lo cual esa semana voy a trabajar mucho el aspecto de las distancias, la distancia con la línea defensiva, el poder salir, o que sabemos que va a ser dominante del balón y que vamos a subir muchos tiros a puerta, con lo cual voy a trabajar diferentes aspectos. Y luego, en el día propio de entrenamiento, que haya una progresión con lo que va a trabajar. Si el equipo va a trabajar acciones combinadas con centros y remates, pues evidentemente voy a ir en esa línea. No voy a trabajar la salida de balón, la salida de balón la trabajaré en otro momento. Entonces, metiendo todo eso en una batidora, me salen los ejercicios de cada día. Aspectos técnico-tácticos, errores del día anterior de partido, análisis y peligros del equipo contrario, y que vaya en progresión a lo que vaya a trabajar con el grupo ese día. Ok, ok, perfecto. Esta te la quiero hacer yo, porque a medida que has ido comentando todo el tema del entrenamiento, me surgía la duda de hasta qué punto decide el entrenador de portero, o qué poder de decisión tiene el entrenador de portero, en base a tu experiencia me refiero, para elegir el portero o para decir que quizás el portero titular no está bien, y darle una oportunidad al segundo. Prácticamente lo decide el entrenador y puede tener en cuenta tu opinión, o crees que sí que el entrenador de portero tiene cierto poder de decisión en quién es el portero titular, o quién está mejor. Eso va muy directamente relacionado con el rol que ocupas tú en el staff, ¿vale? Si el entrenador confía mucho en ti, porque al final tenemos que pensar que estamos al máximo nivel. Es India, pero no deja de ser primera división y hay muchas cosas en juego, ¿vale? Entonces, el que se está jugando todo en sí es el entrenador. Tú eres una herramienta del entrenador y una herramienta del portero, punto. Entonces, depende mucho de tu rol en el staff. Yo, por ejemplo, puedo dar mi opinión, pero al final todas las decisiones finales las toma el entrenador, porque al final, como tú decidas, si tú decides quién va a jugar y quién no, y no sale bien, al final quien se va a llevar las tortas va a ser el míster, porque al final el míster es la cabeza visible de todo. Entonces, nunca hay que olvidar que nosotros somos una herramienta del entrenador y una herramienta del portero. Y ya está. Luego ya dependerá de lo que el míster decida. Pero yo creo que la decisión final, como en todo, la tiene el míster. Perfecto. Perfecto, Julen. Pues pasamos a la siguiente, que nos la deja Diego vía Instagram, y nos pregunta qué tal el fútbol en India, si volverías a entrenar fuera. Sí, muy bien, sorprendido, porque claro, cuando me vino la oferta para ir a India, pues dices, ostras, India, la verdad que espectacular, espectacular. Este último año no ha habido aficionados en los campos, pero el año anterior ibas a un campo como el Kerala y 80.000 personas. Ibas a un campo, bueno, en nuestra casa, pues teníamos de 30 a 40.000 de media. Al final son tantos indios que con que se junten cuatro cuadrillas que llenan el estadio. Claro. Y que el fútbol ha evolucionado muchísimo allí, porque antes el 100% del pastel se lo llevaba el críquet y ahora ya el fútbol es un 25%, un 30% andaba este último año. Entonces la estrategia de la Federación India la están haciendo muy bien. Y si volvería a entrenar fuera, sin lugar a dudas, de hecho es mi hoja de ruta. He tenido opción de poder entrenar este año aquí, pero mi hoja de ruta es estar 8 o 10 años entrenando en el extranjero, intentar hacer un buen currículum internacional para el día de mañana poder optar mínimo en segunda división en España. Y para eso pues necesito no ser uno más de los tantos que estamos aquí y marcarme un currículum internacional interesante. Ahora mismo no he renovado en India, pues porque en este equipo, como te he dicho, ha venido un entrenador nuevo que ha venido con su staff, como es normal, y con el míster que yo he estado, ahora se ha ido a Chipre, pero no ha ido como segundo, y bueno, tampoco tenía opción de poder ir con él, con lo cual ahora estoy tranquilo, en casa, disfrutando de los niños después de nueve meses fuera de casa y esperando a que salga algún proyecto para poder marcharme. Pero sí, ya te digo, he tenido opción de poder coger un primera red y he preferido esperar, porque lo tengo claro que ahora mismo mi sitio con 39 años está afuera. No, está muy bien, está muy bien lo que comentas de hacer esa carrera, sobre todo en esa etapa en la que somos más jóvenes a nivel internacional y ya luego cuando entremos allá en una edad para poder estar más tranquilos en nuestro propio país y sobre todo ya si consigues entrar en un segunda división, pues obviamente es mucho mejor, pero sí que es cierto que al final el salir fuera de España te facilita tener un currículum pues más apetecible, digamos, para cuando lo vas a presentar aquí en un club nacional, es ver que ya has tenido experiencia de varios años en equipos de primera división o de segunda división de ciertas ligas, pues obviamente te tienes más en cuenta. O sea que yo el planteamiento ese que tienes me parece perfecto. Además no hay que olvidar que el fútbol no deja de ser, los clubs no dejan de ser una empresa, entonces es como en cualquier empresa, tú cuando vas a contratar a alguien miras también la experiencia que puede tener a nivel internacional, yo por ejemplo estos dos últimos años he jugado la Ipsicap, que es el equivalente a la Europa League aquí y bueno, pues ahí está en mi currículum, he participado en la Ipsicap, lo que sería el Europa League y bueno, ahí está. Entonces, bueno, es que es el momento. Con 39 años llevo ya dos fuera y mi idea es estar otros 8 o 10 fuera, que luego la vida te lleva por donde te tenga que llevar, pero la hoja de luta la tengo clara. Ahora mismo mi sitio está en el extranjero antes que aquí. Perfecto, muy bien, muy bien. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente que nos la deja Josuevi a Instagram y nos pregunta ¿cuánta importancia tiene la altura en un portero? Bueno, durante estos años además hay estudios, que no es que lo diga yo, ha ido creciendo la altura de los porteros. La tiene, para mí sí que es muy importante, porque la envergadura también es muy importante, pero bueno, no es vital. Tenemos a Iker Casillas, que tampoco era muy alto, de hecho era un poco más bajito que yo y fíjate qué pedazo portero. Y luego tienes otras características como Courtois, que es otro pedazo portero y es enorme. Entonces al final lo importante es que cada portero con sus características sepa sacar el 100% de sí mismo. Es decir, Courtois en un momento dado si no está bien colocado, digamos bien colocado me refiero a medio pasito a un lado, con su envergadura la puede cubrir. Iker Casillas, si está siempre como estaba, siempre colocado, con una acción explosiva podía cubrir también lo que Courtois puede cubrir con su envergadura. Luego también tenemos a Hitor, el portero que estuvo en el Levante, pues que sus características también, no era un portero muy alto, pero a la hora de colocarse pues igual cogía un poquito más de metros para cerrar un poco más de ángulo que un portero más grande. Entonces al final es cada portero, sabiendo qué características tiene, poder sacar el 100% de él y poder decirle qué es lo que tiene que hacer, evidentemente, si tenemos que tener claro cómo es nuestro portero y un portero que tiene una envergadura muy alta, pues igual en un centro puede replegar un poco hasta la línea de meta y desde ahí poder atajar un balón. Un portero que es un poco más bajito, pues igual necesita un pasito más adelante porque necesita cerrar un poco más de ángulo. Es importante, sí, pero lo más importante es explotar las características de cada uno. Muy bien, perfecto. Pues vamos a pasar a la siguiente. Nos la deja Carlos vía Instagram y nos pregunta, bueno, nos dice hace unos meses finalizar el curso con AFEC y acabé realmente encantado con todos vosotros. Aprovecho para preguntarte cómo puedo mejorar la concentración de mi portero. Vale, esta pregunta va un poco relacionada con el aspecto psicológico, que va un poco también en la vía de cuando un portero comete un error y le cuesta mucho salir del bucle, que luego parece que hay miedo cada vez que se acerca porque todavía está pensando en el gol o en el error que ha cometido. A mí, yo tengo una técnica que es la que utilizo con mis porteros, que es primero sentarte a hablar con el portero y ser conscientes de que eso está ocurriendo. Bueno, yo no me concentro al 100% a ti. Portero, ¿tú estás de acuerdo? Sí. Una vez que hemos detectado el problema, vamos a buscar las soluciones. En mi caso, ¿qué es lo que hago? Pues ponerle puntuaciones. Es decir, yo si en este caso, yo lo suelo utilizar con errores no forzados, pero en este caso lo podemos hacer lo mismo con el tema de la concentración. Primer partido termina y le dices al portero, bueno, ¿qué puntuación te darías hoy en tu concentración? Bueno, pues la verdad que no he estado muy concentrado y yo me daría un 6. Coges, lo escribes y ahí está, un 6. ¿Por qué? Pues porque él ya cognitivamente ya es consciente de que es un 6 y que tiene que estar concentrado. Entonces, poco a poco irá consiguiendo que ese 6 pasase un 7 y después del 7, el 8, porque él es consciente y no es, vale, no me concentro. Va, pues concéntrate, venga, tal. No, vamos a darle una puntuación y primero detectar ese problema y luego ya atacarlo de esa manera. Una vez que tú ya le estás dando una puntuación y que el portero es capaz de darse una puntuación a sí mismo, él mismo, pues, todo me concentrado, me concentro. Y así es como yo lo trabajo de todos estos temas, tanto los errores no forzados como podría ser el tema de la concentración. Al final es intentar plasmarlo todo en un papel y que no sea algo tan abstracto como, ah, concéntrate. No, vamos a ver. Como he estado, me doy una puntuación, voy a intentar mejorarlo y de esa manera puedo conseguir que haya una evolución, ¿no? Claro, es que es lo que tú comentas, que el aspecto psicológico no lo puedes cuantificar, como a lo mejor algo, pues, no sé, la salida en balones aéreos, ahí sí puede registrar con datos, incluso visualmente, si ha estado acertado o si no. Pero, claro, aspecto psicológico, aspectos tan subjetivos como, pues, eso, la misma concentración, yo creo que es buena medida el intentar ponerle algo numérico, que se lo ponga incluso él, porque así sabe, en base a los partidos que va realizando, tiene una nota que él mismo se ha podido asignar y sabe cómo poder ir mejorando, ¿no?, a medida que van pasando esos partidos. Exacto, exacto. Y con los errores no forzados es lo mismo. Si el portero es consciente, es lo más importante, primero, que el portero sea consciente de ello. Es que me ha llevado 20 minutos que estaba fuera del partido por este gol que me han metido por mi culpa, ya, ya, me he dado cuenta. Porque cada vez que te venía el balón, la pierna temblaba. Bueno, vamos a intentar que esos 20 minutos, el próximo día sean 17. ¿Cómo? Pues, bueno, vamos a ponernos una nota. He tardado 20 minutos. Bueno, pues, un 2 o un 1. El próximo día fue, pues, he tardado 10. Bueno, pues, ya estamos en un 5. No, pues, no, no. He tardado 5 minutos o 3 minutos. No, pues, ya estás en un 7. No, no, es que ya, en cuanto ya han sacado de puerta, en cuanto hemos vuelto a iniciar el partido, después de meterme el gol, ya me he olvidado. Bueno, pues, ya tienes un 10. Muy bien. Perfecto. Pues, Carlos, ahí tienes la respuesta que te ha dado Julen. Espero que te sirva. Ya nos comentará si la aplicas. Vamos a pasar a la siguiente, que nos la deja Isma, no olvides. Y nos dice, en el fútbol actual, cada vez se le da más importancia a que el portero tenga un buen manejo de pies. ¿Qué opinión tienes al respecto? Vale, yo tengo 39 años y he de decir que yo empecé jugando a fútbol de medio centro. Jugaba de portero cuando faltaba el portero o en algún torneo que nadie se podía poner y me ponía yo y me daban el premio al mejor portero. Y aún y todo quería seguir jugando de medio centro. De hecho, fue en el Real Unión, cuando entré por primera vez, con 12, 13 años, que me preguntaron si quería hacer las pruebas de acceso de portero o de jugador. Y dije, bueno, vamos a ser ya serios y ya vamos con la portería y al año siguiente ya estaba en la Real. Con lo cual, con eso te lo digo todo. No es que le dé importancia ahora, es que se lo doy desde hace más de 25 años. Porque siempre me ha gustado jugar. De hecho, he de decirte que yo juego ahora con los veteranos de la Real, cuando estoy en España y los entrenamientos. Estoy deseando que haya dos porteros para yo jugar de jugador. Tener a Xavi Frieto y a esta gente al lado y estar jugando con ellos. Porque yo con esta gente he jugado cuando era portero, pero jugar de jugador pues me gusta. Le doy mucha importancia. Hoy en día ha evolucionado tanto el fútbol, que bueno, que desde Guardiola, que hizo que el hombre, que el portero fuera la persona libre para poder hacer una salida desde atrás, pues evidentemente ha evolucionado. Y hoy en día es muy importante. Ahora, es más importante que paren balones. ¿Vale? O sea, lo primero es parar y luego el tema del manejo con los pies. Yo todos mis ejercicios, si veis en mi canal de YouTube, todos mis ejercicios empiezan con un golpeo de balón. La gran mayoría. La gran mayoría empieza el portero golpeándome y a partir de ahí, ahí le damos. Entonces, para mí es muy importante. Es vital por las características de hoy en día. Puede que de unos años el fútbol evolucione de otra manera que ya no sea tan importante. Ahora mismo sí que lo es. Pero es más importante que paren. Que no hay que olvidar que somos por eso. Prioridades, prioridades. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente que nos la deja Marcelo vía Twitter y nos dice ¿El entrenador de portero es una figura que va más o que ya ha llegado a su tope? ¿Se la tiene en cuenta dentro del cuerpo técnico? Era un poco lo que ya habíamos comentado al principio, ¿no? Que dependía un poco del entrenador. Bueno, la figura de entrenador de porteros no sé si es llegar a un tope sino que está, yo creo que ya por en el sitio donde le corresponde. Quiero decir, hay un especialista como hay un preparador físico como puede haber un analista. Entonces, una figura totalmente imprescindible hoy en día en un staff técnico profesional. No conozco ningún equipo que no tenga un entrenador de porteros. Entonces, no sé si llegar a su tope que es que ya sea considerado como una parte imprescindible del staff que si consideramos eso pues igual sí que ha llegado a su tope. Pero es porque ya esa figura está totalmente reconocida como una parte vital de un staff técnico. Entonces, generalmente hoy en día la gran mayoría de entrenadores tienen su entrenador de porteros, su segundo y su preparador físico. Luego también analistas y demás dependiendo de quién seas que vas con todo el séquito pero en este tipo de casos esas cuatro figuras hoy en día entrenador, segundo, preparador físico, entrenador de porteros es imprescindible el staff técnico a nivel profesional. Sí, incluso en fútbol base cada vez se ve más los clubes que tienen que contar con estos, bueno, con entrenadores de porteros quizás no para todos los equipos del fútbol base pero al menos uno o dos profesionales que puedan hacer entrenamientos específicos y que tengan pues cierta importancia en ese entrenamiento de porteros en el fútbol formativo, ¿no? Sí, yo he tenido mucha suerte porque claro, al final cuando he estado en el Real Unión con 12, 13 añitos tenía entrenador de porteros, o sea, yo he empezado desde muy joven teniendo entrenador de porteros. Luego ya en la Real Sociedad tenía a Manolo Cervantes que jugó en el Betis y a Xavi Mancísidor que está con Guardiola en el Manchester City entonces la verdad que he tenido luego también cuando volví a la Real Unión a Luis Llopis que está en el Real Madrid he tenido suerte con los sentadores que me han tocado, ¿no? Y de cada uno voy cogiendo mis suspinceladas las cosas que me gustan las que no las dejo aparte para hacerme mi propio librito, ¿no? Pero sí, yo creo que es imprescindible y que hoy en día casi todos los clubes cuentan con... aunque tenga más o menos preparación alguien que tiene las ganas de poder darle unos entrenamientos específicos de mayor o menor calidad no me importa pero con unos... Bueno, de hecho la página que creé en su día iba relacionada a equipos que no tenían entrenador de porteros que de ahí pudieran sacar o sea, era gratuita o sea, que no me beneficiaba yo en nada en absoluto sino que... sobre todo os acordaréis de esa frase de, bueno, porteros estar 30 minutos ahí haciendo algo que luego entráis con el equipo, ¿no? Bueno, es un poco para que eso no ocurra es decir que... porque hoy en día yo que soy también profesor en la Federación Quipuzcuana entonces ahí soy profesor de la asignatura de Teros la inquietud que tienen hoy en día los entrenadores a los que yo les he dado curso era de que querían darles cosas a sus porteros ellos tenían esas inquietudes y de ahí creé la página web que iba por ahí, ¿no? Es decir, bueno, tendré que hacer yo recopilar o sea, porque yo no me he inventado nada sino que recopilar un poco de información, ¿no? Pero sí que es verdad que eso que no existiera ya más ese estar 30 minutos ahí haciendo algo que luego entréis con el equipo hoy en día ya eso ya creo que no que no existe ya o quiero creerlo Sí No, no, no ya se ve que que esto está está cambiando la verdad Nada, Julen por nuestra parte no queremos entretenerte mucho más simplemente bueno en primer lugar agradecerte la participación que has tenido dentro de nuestro curso que además estamos encantados con los cuatro y en segundo lugar pues este pequeño ratito que has estado respondiendo esas preguntas que nosotros hemos recopilado que al final pues todas son interesantes y siempre es bueno ver distintos puntos de vista así que por nuestra parte agradecértelo porque estamos encantados contigo por supuesto Vale, pues nada muchísimas gracias a vosotros y un placer de haber trabajado con vosotros Y lo que sí por cierto vamos a dejar en la descripción del vídeo las redes sociales y los canales que Julen nos pueda proporcionar de él por si alguien a raíz de esta charla pues quiere echarle un vistazo a esas redes sociales que tiene Julen o incluso contactarle para hacerle cualquier consulta o lo que sea pues que sepan que en la descripción del vídeo van a tener esos enlaces y ese contacto directo con Julen así que muchísimas gracias a todos por haber estado en el directo muchas gracias a los que lo van a ver en el diferido y recordarle que tenemos esta convocatoria del curso de portero que nos quedan súper poquitas plazas pero bueno simplemente entrando en apartado academia curso de portero y ahí tienen toda la información para poder escribirse directamente desde la propia web así que nada muchísimas gracias Julen estamos en contacto nada gracias a vosotros un saludo chao 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 chao